Cuaresma, viernes de la cuarta semana. Continuamos la lectura de fragmentos de la Guía de Pecadores de Fray Luis de Granada. Estamos en el capítulo 19 de la segunda parte del libro primero. El autor viene comentando los grandes bienes que trae el camino de la virtud, y en esta sección se refiere a la paz y sosiego interiores que pueden tener los que son virtuosos. Esta es pues la suerte de los malos, mas los buenos por el contrario, como tienen tan bien gobernados sus apetitos y deseos, como tienen tan domadas y mortificadas sus pasiones, como tienen puesta su felicidad, no en estos falsos y perecederos bienes sino en solo Dios, que es el centro de su felicidad, y en aquellos eternos y verdaderos bienes que nadie les puede quitar, como tienen por enemigo perpetuo el amor propio y su carne propia, con toda la cuadrilla de sus apetitos y deseos, y como tienen finalmente su voluntad tan resignada y puesta en las manos de Dios, de aquí nace que ninguna de estas molestias los inquieta y perturba de tal manera que les haga perder su paz. Pues, este es uno de los principales galardones, entre otros muchos, que promete Dios a los amadores de la virtud, lo cual nos testifican a cada paso todas las escrituras divinas. El profeta real dice, mucha paz tienen Señor los que guardan vuestra ley y no hay cosa que los escandalice. Y por Isaías dice el mismo Señor, ojalá hubieras tenido en cuenta mis caminos, porque fuera tu paz como un río caudaloso y tu justicia como las aguas de la mar. Y llama aquí esta paz río, por la gran virtud que ella tiene para apagar las llamas de nuestros apetitos y templar el ardor de nuestras codicias, y regar las venas estériles y secas de nuestro corazón, y dar a nuestras ánimas refrigerio. Lo mismo también significó divinamente, aunque con grande brevedad Salomón, diciendo, cuando hubieren agradado a Dios los caminos del hombre, él hará que sus enemigos tengan paz con él. Pues, ¿qué enemigos son estos que hacen guerra al hombre, sino sus propias pasiones y malas inclinaciones de su carne que pelea siempre contra el espíritu? Pues, éstas, dice el Señor, que hará venir a tener paz con él, cuando por virtud de la gracia y de la buena costumbre, vienen a habituarse a las obras del espíritu, y así tienen paz con él, porque no le hacen tan cruel guerra como antes solían. Porque, aunque la virtud en sus principios, sienta grande contradicción en las pasiones, después que llega a su perfección, obra con gran suavidad y facilidad, y con mucha menor contradicción. Finalmente, ésta es aquella paz, que por otro nombre llama el profeta David, anchura de corazón cuando dice, ensanchaste Señor mis pasos debajo de mí, y no se enflaquecieron ni debilitaron mis pies. Por las cuales palabras quiso el profeta declarar la diferencia que hay del camino de los buenos al de los malos. Porque los unos andan con los corazones apretados y congojosos por los temores y cuidados con que viven, como el caminante que va por una senda muy estrecha entre grandes barrancos y despeñaderos, temiendo caer a cada paso. Más el otro, camina holgado y seguro, como el que va por un camino llano y espacioso, que no tiene por qué temer. Esto entienden mucho mejor los justos por la práctica que por la teórica, porque todos ellos reconocen la diferencia que hay de su corazón en el tiempo que sirvieron al mundo y en el que se ofrecieron al servicio de Dios. Porque entonces, a cada ocasión de trabajos, todo eran congojas y sobresaltos, y temores y apretamientos de corazón. Más, después que dejado el camino del mundo, trasladaron su corazón al amor de los bienes eternos y pusieron toda su felicidad y confianza en Dios, pasan ordinariamente por todas estas cosas con un corazón tan ancho, tan quieto y tan rendido a la voluntad de Dios, que muchas veces ellos mismos se espantan tanto de esta mudanza, que les parece no ser ellos los que antes eran, o que les han trocado los corazones, tan mudados se hallan. Y a la verdad, son ellos y no son ellos, porque, aunque sean ellos cuanto a la naturaleza, no son ellos mismos cuanto a la gracia, pues de ella procede esta mudanza, aunque nadie pueda tener evidencia de ella.